¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Se señala que recibir hemodiálisis cambiaría la calidad de vida que hoy tiene. Pero también nos comenta que le piden un requisito. Tener un cuarto propio con baño. Para algunos tal vez esto suene así como muy sencillo. Pero nada más están pidiendo un cuarto con baño. Para algunos es un lujo. Una oportunidad es lo único que piden. Nada más es que me den una oportunidad. No quiero morir. Juan Carlos tiene 52 años y recientemente su vida ha comenzado una carrera contrarreloj. Padece diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica. Desde 2017 se ha enfrentado a severas complicaciones de salud. Así lo explica Josefa, su madre. La hemodiálisis es un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre. Josefa señala que el argumento de la unidad médico familiar número 2 del IMSS para no brindarle el servicio a su hijo es que el cuarto donde vive no cumple con los requisitos necesarios. Y al no ser el titular no se le pueden realizar en la clínica, por lo que solo le brindarán cuidados paliativos a base de medicamentos. La expectativa de vida casi nula. Dos años en el mejor de los escenarios. Que para la diálisis debe de tener un cuarto especial para él con un baño. Nosotros pues realmente no tenemos dinero. Trabaja mi nuera y trabaja mi nieta. Ellas son las que mantienen la casa. Y pues nosotros, pues no tener, eso es lo que tenemos. Mientras el tiempo pasa, para Juan Carlos los síntomas aumentan. Cansancio extremo, malestar de huesos, aumento de ritmo cardíaco, dolor de riñones y un riesgo inminente de infarto. El problema es que cada vez me voy a empezar a deteriorar. Y que voy a llegar a los dos años, si es que llego a los dos años en silla de ruedas, como en estado vegetativo. Josefa pide apoyo de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender la petición de su hijo. Yo lo que solicito es la hemodiálisis para mi hijo. Pero pues yo apelo a su gran corazón para que ayuden a mi hijo a que se la den, porque el tiempo corre. Uno de los más grandes sueños de Juan Carlos es ver nacer a su nieto Liam. Sin embargo, teme perder la carrera contra el reloj. Mira, la petición la hacemos al señor Robledo Aburto, es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Samia, te encargo, tenemos una invitación con el día programada. Y hay un punto, no es que quiera, no quiera, no es de contentillo, eso es el término, no es de contentillo. Es una cuestión seria, pero cuando te piden el baño, una habitación para una persona que va a recibir hemodiálisis, es porque necesita una sepsia muy especial, muy, muy especial. Y si no lo tiene, corre el riesgo de que pesca una infección superior a la bronca que ya tiene y que complique mucho más al enfermo. Preguntamos otras opciones a ver si existe alguna posibilidad de encontrar algo más. Pues la más cordial bienvenida a José Díaz Padilla, fiscal de investigación territorial en la Alcaldía de Venustiano Carranza. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí, gracias por acompañarnos. Todos los martes hay fiscales con nosotros, mil gracias, fiscal de investigación territorial de la Alcaldía de Venustiano Carranza. Las funciones de los fiscales, para que usted lo sepa, coordina y supervisa y dirige a los funcionarios que brindan Procuración de Justicia en las diferentes alcaldías. Es el jefe de los ministerios públicos, el jefe de la policía judicial, el jefe de los servicios periciales. Y es casi una chamba muy ligerita, pero bueno. Y son hombres y mujeres que están atendiendo y coordinan toda esa oficina que se convierte al final de cuentas en los abogados del pueblo, en nuestros abogados. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Gracias, fiscal. Un abrazote, gracias. Bienvenido. Está con nosotros directamente el fiscal. Bueno, vamos adelante. Humberto exige justicia tras la muerte de su hijo y nuera. Dice que fallecieron a bordo de un taxi, que fue impactado por un vehículo que iba en aparente exceso de velocidad y un descuido total. La historia de amor entre Jesús y Yuriko es de esas que muchos no pueden contar y que hoy sus dos hijos y sus padres solo pueden recordar. Que fue un amor eterno porque se fueron los dos hasta la tumba. Esta familia quedó desintegrada luego de un accidente automovilístico el 16 de noviembre del 2020. Mi hijo y mi nuera toman un taxi sobre la calle Robles Domínguez, llegando a Misterios a vuelta a la izquierda, pero supuestamente él se voló un semáforo con flecha. Entonces, en ese momento, los impacta un vehículo Chevrolet Cruze a exceso de velocidad con bebidas embriagantes. En el impacto muere instantáneamente mi hijo. Mi nuera murió alrededor de tres horas después. A pesar de que el conductor de la parte contraria no fue detenido, Humberto menciona que ya existe una sentencia por parte del juez. Hay una cantidad estipulada por el MP de daños y lucro cesante. Se llevó una cantidad. Tenemos ya como responsable al taxista, pero el problema ahorita es la aseguradora que no quiere hacer pago correspondiente del 100%. Por lo que el conductor del taxi debe cubrir la cantidad faltante. El señor se limita a decir que no tiene bienes, no tiene auto, no tiene nada. Para la familia Gallegos-Mendoza ha sido un golpe que no han podido superar. ¿Por qué Diosito se llevó a mis papitos? ¿Por qué no me dejó siquiera a uno? Y esperan encontrar un poco de consuelo evitando que sus muertes queden impunes. Cuando tengo manera de estar solo, pues sí lo hago. Lo hago y lloro profundamente. Para mí fue un impacto tremendo. Para mi esposa, pues no se diga, que es la madre la que lo tuvo. Yo les pido nada más que se haga justicia, que se lleven las cosas como deben de ser. Que la aseguradora cumpla con su responsabilidad de pago por responsabilidad civil. Que podamos lograr la vinculación de las otras personas que impactaron. La aseguradora es Cuálitas. Tienen aquí el número de póliza. La responsabilidad civil en pasajeros está cubierta, 5 mil humas, por cada uno de los pasajeros. No sé por qué no ha procedido esto. El taxista trae un seguro que tendría que pagar. En caso de que no pueda pagar porque el taxista no traía la licencia vigente, porque no pagó la póliza o por el estilo, es fácil que digan, no tiene nada. ¿Alguna forma tiene que existir algo aquí? Por eso vaya nuestra petición al magistrado Rafael Líder Alvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. La petición, y como la dice él, se me hace fuerte, pero así es. La lana es para darle un poco de seguridad a los niños. Para ellos. Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducef. Ojalá, Claudia Sheinbaum, gobernador del Estado de México, Alfredo Mazo, todos ustedes, o sea, ojalá que hagan que los transportes públicos tengan seguros reales, no aseguradoras que no son aseguradoras, mutualistas. Ojalá que los pongan en orden y los pongan a asegurar. Y que los seguros, no ahora que me dicen que no tienen de dónde cobrarle al señor, pues ya se frearon una familia, mataron gente y ahí quedó. No. Alguien tiene que responder por ellos y dan un servicio. Y se gana bien. No nos hagamos imbéciles. Usted no se crea que las peceras no ganan bien, que los taxis no ganan bien. Claro que ganan bien. A ver, piense usted un momento. Si gana mal y destroza los riñones, ¿por qué va a andar de taxista ese estúpido que le pasa? Oiga, es que los riñones se los va a fregar de estar manejando todo el día. Sí, 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 cierto. ¿Gratis? No, es que se gana muy bien. Y un taxista que sea un bagazo, pues no sale a chambear. Pero el que le friega bien, claro que, hombre, es un buen negocio. Si no, no costaría lo que cuestan las placas cuando las quieres comprar. O váyanse a comprar unas placas, no sería tan caro. Entonces, con mayor razón, si es un negocio tan bueno, peceras, taxis, transporte público, ¿por qué permitirles que se aseguren con mutualistas que nunca pagan? Tienen que ser con seguros de renombre. Y si lo hace la jefa de gobierno, el gobernador de la ciudad de México, estoy hablando de las que están muy grandes las ciudades juntas, y llegan a un acuerdo con una aseguradora, les van a dar un precio especial. Es un clientazo, ¿cómo no? Ojalá que tengamos una respuesta de Konducef. Y el siguiente paso, después de hacer la pregunta, como tenemos que hacerla, es pedir el apoyo a la maestra Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, para ver por dónde va todo esto. Y si necesita pedirse apoyo a la fiscalía. Vamos a una pausa, vuelvo de inmediato, no se vaya. Gracias. 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 Comuníquese a la línea AQC 55-5166-2313. Vendedores de sangre, no. Gracias. A lo largo de 31 años de A Quien Corresponda, hemos dado voz a millones de mexicanos. Al igual que lo hace la música, y un ejemplo, es Alex Dora y el tri. Alguna vez lo recibí aquí para un apoyo de Juguetón, y fue uno de los programas, así que yo recuerdo, rico, 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 ricos, porque venía a cantar. No, no, primero venía en entrevistas y inició esto, y después, pues ya nos fuimos cantando. Y ya después de esto, pues hicimos un programa cantando completo. Y soy fan de Alex Dora, de Chela, de todo el tri. Los quiero y los quiero bien. Y son gente que ha hecho mención de lo que pasa en México a través de sus canciones. Andan de fiesta, ¿no? A ver. A lo largo de la historia de México, la música ha servido como un puente para expresar y denunciar las inconformidades sociales. 1986 fue un año de contrastes para nuestro país. Por un lado, la inestabilidad económica. Por otro, la emoción desbordada de un mundial en casa, el gol del siglo, y los discos compactos, como la nueva tecnología. Justo en medio de esa convulsión social, un juglar que ha vivido todas las etapas del rock y todas las etapas del país, levantó la voz buscando hacer eco de las inconformidades de la raza. Y en 6.20, la música que llegó para quedar. Entonces, la música se vuelve atemporánea. Se vuelve musiconciencia social. Cuando inventé la rola del Niño sin Amor y la raza misma me dijo, oye, yo soy padre, pero mi esposa se llevó a mi niña y no la veo, y entonces no le puedo dar el amor que yo quisiera. Para mí, el ver un niño en la calle pidiendo limón en las esquinas es una imagen mucho más triste de nuestra sociedad que cualquier otra imagen violenta o política que pueda haber. Mendigó, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre tranquiliza porque ese niño teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Y nunca me imaginé que fuera a ser reconocida por EMAC, la Asociación de Compositores, como la canción de mayor contenido social en la historia de la música de rock en español. Quisiéramos que con nuestras canciones se alivianara el estatus y se compusiera la situación, pero pues eso es imposible. Lo que sí podemos hacer es comunicar lo que la raza siente, lo que la raza piensa en nuestras canciones. Al igual que el Tri de México, a quien corresponda se ha convertido en una válvula de escape para la sociedad a través de diversas campañas sociales como Juguetón, que lleva 27 años velando por el bienestar de los niños. Y así como Garralda ha hecho labor social a través de la televisión con su programa, el Tri ha hecho labor social a través de su música. Muchas gracias a Garralda por la labor altruista y buena onda que realiza y que ha realizado durante tanto tiempo. Y de parte del Tri de México, un abrazo a toda la raza y recuerden, chamacos, el rocadrol es un deporte. Practíquenlo. Practíquenlo conectándose y apoyando a quien corresponda y que me van a ganar. ¡Ese niño! No conoce el amor. Saludos, Alex. Un fuerte abrazo. Las piedras rodando se encuentran. Mil gracias. Chela, Celia, un abrazo y mi cariño como siempre. Saben que los quiero mucho y les festejo. Guau. 53 años de carrera junto con la banda del Tri. ¡Uf! Y esa canción habla de un México que si no fuera tan frecuente no habría que haberle hecho una canción para que te dieras cuenta que existen esos niños sin amor en la calle. Los tenemos en todas las esquinas de toda la República y todos esos niños es un factor delicado. Son niños que están sin amor. Pero para los que hay amor hay un grupo de gente que está haciendo algo. ¿Sabía usted que el 60% de los mexicanos no vemos bien debido a condiciones como miopía o astigmatismo? Esos padecimientos afectan principalmente a los niños, a los más pequeños. Y si son tratados en tiempo y en forma hasta pueden ser corregidos con el uso de lentes. Para un pequeño, un par de lentes puede ser una diferencia tremenda, abismal entre prepararse y no prepararse. Paso más para alcanzar sus sueños. Por eso, durante el mes de abril lo que invitar a participar en el programa Ver para Crecer es una iniciativa lógicamente una iniciativa social de nuestros amigos de salud digna que siempre están pensando en la comunidad. Y usted puede sumarse, queremos que usted sea parte de esto, poniendo desde un pesito en cualquiera de las clínicas de salud digna en todo el país. Cuando vaya por sus exámenes, cuando se vaya a hacer unos exámenes, cuando vaya por los resultados, cuando pase por una de las clínicas, deja un pesito. Si logramos esto, entregaremos juntos 25 mil pares de lentes a niñas y niños de escasos recursos. Si quiere conocer más sobre esta iniciativa, visite www.salud-digna.org y compruebe que en salud digna la salud es para todo. Gracias a la gente de salud digna que se preocupa en los demás. Súmese con ellos y juntos ponemos a ver a los niños. Una pausa igual. Alerta AQC. Ayúdanos a localizar a Miguel Emanuel Melgarejo Monroy, 14 años. Desapareció el pasado 5 de abril en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Si sabe de su paradero, comuníquese a la línea AQC 5551662313. ¡Retina todos losuinos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mañana en sala de atención, tienes dudas sobre pagos y aclaraciones en el servicio de luz, personal de la Comisión Federal de Electricidad estará en sala de atención resolviendo tus preguntas. Comunícate con ellos a través de la línea AQC 55-5166-2313. Bueno, sí, si tú vives y tienes un terreno y vives en cualquier lugar, tienes un rancho, seis hectáreas, hace una cosa sencilla de esas que te cabe la tierra en las uñas y encuentras petróleo, no es tuyo, es el subsuelo, es de México. O sea, contestado, sí, aunque tú hayas construido tu casa abajo de los cimientos, lo que hay es de México. Por eso dicen por ahí que si te encuentras una pirámide mejor la tapes, porque es de México. Tuyo, tuyo es del suelito, va arriba. Pero si hay algo abajo, es tuyo. El espacio es de México, de los mexicanos, donde viajan las ondas de televisión, por eso se ocupan concesiones para los canales de televisión, las estaciones de radio y la telefonía celular. Contestada la pregunta. Gracias, muy amables. Para Alberto y a Nayeli, la compra y venta de sus departamentos, en lugar de ser el wow, qué bien nos salió, se ha convertido en una pesadilla infernal. Aseguran que fueron víctimas de fraude. Y cuando platican un poco, resulta que es la misma persona. O sea, es alguien que le sale tan bonito el fraude, que le sigue con lo demás. ¿Será fraude? ¿Será mala suerte? ¿Están mal volvidos los papeles? ¿O hay un pequeño descuido? Como no estuve ahí, no me consta ninguna de estas, pero ellos dicen que no me confunda, que sí fue un fraude. Traición, fraude, engaño, son las palabras con las que Nayeli y Alberto describen su experiencia al haber hecho tratos con la misma persona. El señor Adrián no aparecía en ese entonces como dueño y hasta la fecha él no aparece como dueño. Yo lo considero a mi amigo, pero pues me defraudé. Estos dos casos parten de la compra y venta de uno de estos departamentos que actualmente siguen ofertando. Nayeli asegura que desde el inicio comenzaron las falsas promesas. Yo llegué aquí por medio de un anuncio de internet, nos ofrece el departamento por 600 mil pesos y nos dice que en tres meses tengo mis escrituras. Le dimos el enganche y resulta que él pasan los meses y él no puede cobrar crédito. Se refiere al crédito Infonavit con el que adquirió el departamento. Y a su decir, ese crédito nunca tuvo problemas como los que sí presenta el conjunto habitacional, el cual sigue igual que en 2015. Hasta el momento el señor no ha podido cobrar el crédito, por lo que el día 16 de marzo me mandó al licenciado Zarate para que me desalojara bruscamente de mi departamento. Por el momento temo por mi seguridad y por la de mis hijos. Por su parte, Alberto tiene otro tipo de problemas. También he sido víctima de fraude por Adrián, debido a que le vendí mi departamento y me pagó con unos cheques sin fondos. Ambos dicen tener procesos legales, sin embargo, no han recibido apoyo para llegar a un acuerdo. Yo no me niego a pagar el departamento, pero él no tiene los papeles en regla. Pido de su apoyo para saber cómo puedo protegerme y no perder mi patrimonio. Yo quiero que se vea conocer para al menos rescatar mi patrimonio. Lo primero que veo y detecto aquí es la buena voluntad mexicana. Somos un encanto. El vendedor no le puede prometer las escrituras a nadie. El vendedor no promete escrituras. Lo tiene que hacer un notario, una autoridad. Y las escrituras en México, a diferencia de otros países, son muy tardadas. Las escrituras no son tan rápidas en México. Y no salen así como pan caliente. No puede cobrar el crédito, no puede hacer quien sabe qué es el crédito. Entonces, no hagas movimientos, ventas y compras. Hay un momento en el que uno agota el camino de la educación y la decencia. Oye, Milana, oye, quiero hacer esto. Y cuando estos, porque eso es a lo mexicano, se agotan, hay que buscar el apoyo de la maestra Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, pedir y saber cómo levantar todo contra quien nos ha agredido para poder llegar al magistrado Rafael Guerra Alvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y que las autoridades ya dicten lo que hay que hacer. Porque mandar a desalojar porque se te ocurrió, mandar a desalojar porque te sientes autoridad, creo que ya estás usurpando a poderes que no son tuyos. Estamos bien con ello. Y aprovecho que tengo al fiscal para mandarle la información allá. Vamos hasta Querétaro para conocer a Zoe. Ella denuncia que un maltrato médico y un accidente le cambiaron la vida. Y hoy nos hace una petición, pidió el espacio a quien corresponde, lo hemos entregado para que usted y yo juntos escuchemos. Este es el caso de Zoe, terapeuta certificada que brindaba atención a personas con discapacidad física hasta antes de la contingencia. Por un mal tratamiento en sus dientes provocó la pérdida total de su dentadura. Estaba rechazando mi prótesis, mi organismo. Se trataba de que esto podía pasar a mi tórax o a mi cerebro y que iba a poder ser una infección. Ya estaba mi vida prácticamente en riesgo. Para el año 2019, perdió su fuente de ingresos tras un accidente en horario laboral. Esto empeoró su situación. Yo no tenía la economía como para pagar este tipo de especialistas y estos trabajos que son sumamente caros. Y la vida me empuja con un accidente en un gimnasio donde tomo la pelota equivocada, una pelota que no tenía que botar, que la aviento con todas las fuerzas como si quisiera romper el piso. Y la pelota en milésima de segundos que se tenía que quedar ahí, bota sobre mi mandíbula. Tras la operación, necesita de estudios que son costosos, pero sobre todo, busca el apoyo de la sociedad. Necesito salir a la vida a encargarme de mí. Y pues está sobre nosotros, pues la presidencia del sistema DIF de Querétaro, Cari Herrera de Curi, médicos especialistas, a quienes la conocen y atendió como terapeuta, hoy está pidiendo su apoyo. Nos vamos, síganse con Carlos Mota, Es Negocio. Yo soy Jorge Garralda y no se deje. Ahí nos vemos.